Únete a nosotros. Únete a New Life. Una nueva vida con salud, alegría y bienestar. New Life cuenta con excelentes servicios médicos, laboratorio, rayos X, sonograma, centro de alergias, centro de cuidado de adultos, transportación y muchísimo más. Todas tus necesidades médicas en un solo lugar. Aceptamos Medicare, Medicaid, Medically Needing Medicaid, Obamacare y descuentos para el que no puede pagar. Ponga su salud en verdaderos expertos de la salud. Para una nueva vida, únase a New Life.